Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Se viene el primer TOTS asegurado de la Bundeliga. Y vos sabés que me gusta el precio, hermanos. Pidieron los 85 de media con un TOTS, más o menos 75.000, 80.000 monedas como mucho el SBC. Si se infla un poco el precio de las medias. Pero tenemos Raum, Kostic, Frimpong, Schlotterbeck y Neuer por debajo del precio del SBC. Müller más o menos al mismo precio del SBC como fue Bruno Fernández la semana pasada. Y el resto son todos GG, muchachos. Diaby no tanto, pero el resto son todos de 300k para arriba. Así que interesante. Puede andar muy pero muy bien este asegurado. Vamos a ver qué tal. Se viene el primer TOTS de la Bundeliga. Lo dijimos. Un precio interesant. Interesant en la medida de que toquen los que son más caros que el SBC, muchachos. Así que empecemos nomás el primero. Holandés, DFD. Ah, primera F de la jornada. Me vas a mandar a los baratitos. ¿Con qué será el trato? ¿Me lo pones barato? Me das a los baratitos. No me gusta, hermano. FamePang. No es una mala carta, pero vale 40k. Así que con el permiso de los presentes. Primera F de la jornada. Continuamos. Empezamos medio debilucho. Con un framepong. No me gustó, hermano. Quiero empezar a ver en Dicas. Quiero empezar a ver a Alfonso Davies. Tengo ganas de ver un Por qué no en Erling Haaland. Que a mucha gente le va a decir F, pero vale como 400k. Y es muy bueno. Quiero ver ese tipo de cartas. No sé si las pueden andar comercializando. Mientras tomamos matecito. Esperamos tranquilos a la llegada de un buen Tots. En este Pacoachi. El segundo nomás, Alemán. Ay, vos sabés que lo olía. Vos sabés que olía a corrupción. Pensá, me dice Neuer. Y yo le digo, no, hermano. Vos tenés que pensar. Pensá qué hacés acá. Pensá por qué viniste a este sobre. Pensá por qué estás arruinando los asegurados de tanta gente. Pensálo vos, Neuer. Yo en este momento no preciso pensar nada. Es usted el que tiene que hacerlo. Sin vergüenza. Degenerado. A ver, a ver, a ver, a ver. Número 3. Tots asegurados. Venimos de Frimpong y de Noia. Estamos como para arrancar con un día B. La cartita que está por encima de las Fs, pero no es una grosería. ¿Te animás a un franchute? Holanda. Pimpong. No, hermano. No quiero más. No quiero. ¿No tenés carta cara? Sin S. ¿No tenés carta cara? Son todos Frimpong. Mirá lo que vale. Por eso me quejo. Yo sé que está bueno. 99 de ritmo. 40k, muchachos. Me lo compro en el supermercado. Me lo dan de vuelta cuando no tienen moneda. En vez de darme caramelo, me dan Frimpong. No quiero, hermano. No me interesa. Continuamos por el sendero del popó de momento. Yo sigo tomando mate tranquilo. Voy a ver. Tengo entendido que voy a ver el popó alemán y lateral derecho holandés por el resto de la tarde. Y lo asumo. Tranquilo. Relajado. Se abre el sobrecito. Alemán. Me cae bueno. Me gusta. La primera mandada mamar de la jornada. Sí, señor Birch. Papito. Vale como 450k. Así me gusta. Empezamos bien, hermano. Ahora sí. Se activó. Se prendió esta máquina. Uy, 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 nene. Qué cartita que tiene Birch, eh. Por favor. Tomando mate. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Y cuánto vale el amigo Birch? Birch te manda a callar valiendo, oh, 450.000 monedas, casi 500. Uma delizy, hermano. Qué rico. Y las numeritas de Birch, de Florian, 4 y 4. Rápido, veloz, con muy buen tiro, con muy buen pase, con muy buena movilidad. Qué rica, hermano. Gigi's, el primero. El primero bueno de la jornada. Muy bien, hermano. A ver, después de otro Birch, ¿podemos continuar por el sendero de la victoria o nos van a echar otra vez? Opa. Abrió el sobre. Me sacó. Volvemos a entrar. De repente todo desapareció. No me hago cargo de lo que sucede ahora, entonces. A ver. ¡Oh, Canadá! Lateral izquierdo. ¡Oh, Canadá! ¡Oh, Canadá! Es el TikToker Alfonso. Qué rico, hermano. Por favor. ¡Oh, Canadá! ¡Oh, Canadá! 300, 350.000. Más o menos es lo que cotiza en la bolsa de valores de Fifita Ultimate Team este señor. ¡Ay, por favor! Very good, very good, dirían por ahí. ¡Uy, uy, uy, linda, hermano! 4 y 4. Muy veloz, muy regateador. Puede jugar de mediocampista, de extremo, de lateral, donde vos quieras, hermano. Es una barbaridad de cartas. Bien, hermano. Continuemos así, por favor. ¡Apudir, apudir, apudir, apudir! Hoy venimos por Gotham. ¡Opa! ¡I'm Batman! Gotham FC. ¡I'm Batman! Sí señor, soy el hombre y el caballero de la noche. Dame una carta buena. Te lo pido, por favor. Si no, me voy a enojar. Dame un Endica, hermano. Un Franchute Endica o Franchute Diabin. Alemán. ¡Po! Volvemos. ¡Opa! El Turro Schlotterbeck. ¡No, hermano! ¡Ay, ay, ay! Vale 30K. Volvimos al territorio de las Fs. Nos han vuelto a... Culeada Chapagne. Hemos vuelto al territorio de las Culeadas Champagne. No. No, no, no. Observen. Yo sé que parece lindo, parece Chetau. Pero entramos en el territorio del Popó. Nuevamente, hermano. Sefecita. ¡Ah! ¡Me lo abrió! ¡Pará! ¡Sinvergüenza! ¡Sinpaciente! Estoy hablando con la gente. Le va a salir Neuer. Por Corneta. Müller. Le se lo dije, hermano. Por apurado. Le pido perdón. ¡Qué necesidad! ¡Pero qué necesidad! Estábamos hablando con el chat, tan tranquilos. Discutiendo algunas cuestiones de la vida cotidiana. Disculpe que se lo diga, hermano. Pero por sinvergüenza. Yo sé que usted me manda share. Yo lo estoy haciendo esperar, pero es un minuto más. No se me ponga... No se me ponga imprudente. No se me ponga, ¿cómo se dice? Ansioso, hermano. Bueno, Müller. Culeada Champagne, hermano. Con todo el dolor del mundo, Culeada Champagne. Hasta a Müller se le ríe, hermano. Es preocupante. Mira a Müller. Está como... Sinvergüenza. Another one rejected. Football Club. Rechazado, Football Club. Por favor. ¡Vamos a ver! Hola, Andes. Volvimos al territorio de los Freepunks. Volvemos al territorio de los Freepunks. No me la conté eso, hermano. No quiero. No quiero paquear 2 de 40 acá, hermano. Vamos por otro Toaches de la Bundesliga. Estoy cansado de verle la cara a Freepunk. Te juro que prefiero verle la cara a Kosti. Charron. Variar un poco la cuestión, hermano. Vamos a ver. Otra vez, Freepunk. No lo nombro más. Para que no me parezca. No lo nombro más. Está muy bien. Vamos a decir el dufudeu holandés. Y que pase. Que venga otro. No te quiero ver, bro. A ver, a ver. Los mero, mero Football Club. El mero, mero. El mero, mero. Bueno, no voy a nombrar a ciertos jugadores que juegan en el Everkusen. Y se usa de lateral derecho. Ahí está. Variamos un poco. Poneme otra F en la rotación. Pero que por lo menos juegue en otra posición y tenga otro nombre. Como para darle un poquito más de emoción, ¿no? Al Paco Pení. Rauw Alejandro. Ay, 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 ay. Rosalina, Paco. 30.000 monedas en 99 de ritmo. Todo muy bien. Pero una F más a la lista. Como dirían los antiguos hawaianos. Una nueva culeda. Champagne. Para, pa, pa, para, para. Bum de Linga. Tots número 99. Ya no sé ni cuánto vamos. Por lo tanto, dame una alegría más, hermano. Por favor, Varieda. Quiero Variete. Francia, muy bien. Bueno, Diaby. Indicará un poquito más GG. Pero Diaby es, para mí, el único que es una GG pequeña. Vale 150k. Está rico. Está sabroso. Me gusta. Me cae bien. Es un buen jugador. Es un buen revulsivo en el mejor de los casos. Si no te gusta de titular, corre como un degenerado. Así que me sirve, hermanos. Esto se recontrafirma. 150.000 monedas, más o menos. Es lo que cuesta el amigo Diaby. Y a mí, ¿qué querés que te diga? Dámelo, hermano. Dámelo todos los días del año. Me sirve. Se viene, se viene. Another one. Mar del Fotoclub. Mar del Plata. Mar del Tuyumar de las Pampas. Mar de Ajó. Mar de Sobres. Holanda, defensor. Frimpong otra vez. Pesado. Poncioneta. 111.000 monedas. 50 FIFA Points. Y un tono asegurado que no va a ser Frimpong. Porque si no me estaría cortando los cataplegues. No emito palabras si es Frimpong. A ver. Veste Golfo del Club. Anunciamos la salida del vuelo número 999 con destino a Frimpong. Partiendo por la puerta número 7. Francia MD. Muy bien. Estamos para animarnos un poquito más. Tengo ganas de un Kimmich. De un Lewandowski. De una cartita tope. Si a ustedes le ph. Pero Diaby no está mal. Vale 150k. Un poquito más. Vale como 70k más que el SBC. Me gusta hermano. Casi el doble que el SBC. Yo te lo firmo. Diaby para arriba. A mí dame lo que vos quieras. Pero. Mientras no me tragas a su compañerito ahí de la banda derecha. De. Ay. Del Leverkusen repetido. No. Qué fiasco bro. Esto es un fiasco. A ver. Puntes Liga Touch Player. The first one in English. Oh my God. Please. Give me a huge walkout. Give me. Encanta. French. Oh. En Dica. Me había olvidado que Francia podía ser en Kunku. Todas las veces que salió a Francia. En ningún momento pensé en Kunku. A ese nivel estamos de desmotivados con el Bakochi. En Dica hermanos. Casi 300.000 monedas. Y mal no recuerdo. Un defensa de la hostia. Con un fuerte maravilloso. Con unos números maravillosos. Es muy bueno. El tema es que ya lo tienen rojo ¿no? Qué juego insólito. Siempre corrupto. Nunca incorrupto. Muchachos. Cartaza. Súper cara. Y bueno. A EA no le interesa hermano. Vieron cómo es la cosa. Ya lo tienen rojo. Qué vergüenza hermanos. No podemos ni festejar un Nendi cabrón. Una más. Paternal Football Club. A ver si hoy en los 850 tostas. Seguro que hablamos. Sale un Encanka. Sale un Bellingham. Sale un Lewandowski. Aunque sea. Una cosita así de Polonia. Alemania. DFI. Ay. Robo Alejandro. Muchachos. 30.000 monedas. En el pecho dice. Tatuado. Soy un burro. Pero lo dice en alemán. Que no sé cómo se dice. Pero literalmente dice. Soy un burro. F hermanos. Por favor. Qué vergüenza. El siguiente. Bueno. El tost siguiente. Lo redacté con las nalgas. ¿Sí? El próximo tost. El próximo tost asegurado. No hace falta mucho. No puedo redactar. Al mismo tiempo que pienso. Al mismo tiempo que número. No. Me lo abrió. No me lo contés hermanos. Me lo abrió. Qué necesidad. Bueno. La predicción es para el próximo sobre. Muchachos. Acá la gente hoy anda con síndrome de precocidad. No me acuerdo de cómo se dice. Pero bueno. Francia. No le des en cuncu. No se lo merece. No. No se lo merece. Es un corrupto hermano. No me respeta los tiempos del stream hermano. Es un corrupto. No se lo merece. Estoy enojado bro. No le pude ni poner. Me lo salté. A carta de 350k. Lo salté. Guárdalo. No me sirve. No me sirve bro. Salió la disco a bailar. Un censista virtual. Chequea cómo se sencea bro. Dos de la Bundesliga. Autos Context total. Alemán. Muco. Dame el bueno. No. Dame el bueno. Dame a Florian. Dame a Birch. No te me rías Müller. Que no me caes bien hermano. No te me rías sin vergüenza. Ay ay ay. Bueno. Mismo valor que el SBC. F. F chiquita. Si les gustan las medias 94 para el SBC. Quizás pueden decir empate técnico. A mí me parece una F chiquita. Vamos con todo. El Picuso señor. Siempre le pregunto lo mismo. Ay. Juegos sin asignar. Pero bueno. El Picuso. Se va a picar con este entonces asegurado. O me va a arrugar. Va a jugar a Ruggetti. Afuera estos burros. Ahora sí. Picuso. Píquese. No seas sin vergüenza. Que se pique. Que se pudra. Picuso. Haga lo posible. Tirame un Noruega. Alemán. Diffse. Culiada Champagne. No me la contes. Schlotterbeck. Como dice. I'll be waiting for someone like you. Este señor quiere con todo su corazón a Florian Bitz. Espero poder sacárselo. Este pedazo de degenerado. Llamado Tomás. Ay, Franchute. Ay, cancas. Derle paso al más degenerado del barrio. Portador de un nazario. Que también le sacamos en Yare. Y portador de otras cochinadas. Que también le sacamos en Yare. Las cuentas cochinadas serán cuestas cochinadas. Cuestas. Lo que me cuesta a mí es sacar una carta buena. Pero en esta cuenta. Y luego como nada. Encanta. ¿Salió algún en Cuncu? Me dijeron recién. No. ¿Sabés que no? De momento no lo conozco. La calle en Cuncu, maestro. Disculpame. No la conozco. Por favor. Baneado por 10 minutos. ¿Querés a Birch? Bueno, no. No te lo puedo dar, hermano. Te doy el señor. Encanta. 1.7 millones 1.8. Encantado. Pero, meu Dios, caralho. ¿Cuánto vale en Cuncu? Mirá lo que es este nene. Por favor. Ay, subió de precio. Vale 2 millones. Pero mirá el rebote que tuvo este corrupto. Por favor. 2 millones. 4 y 4.99 en todo, hermanos. Qué vergüenza de carta. Qué barbaridad. Por favor. Por favor. Olé, olé, olé. Deuda a Fútbol Club. No, hermano. Por favor. Queremos saldo positivo en esta cuenta. Venimos de un incuncu. Está complicado venir después de un incuncu, ¿o? Alemania. Po. Está complicado venir después de un incuncu, hermanos. Efectivamente. Indeed. A pensar, muchachos. Pensemos en cosas buenas. Lamentablemente Neuer no es una de esas cosas buenas. Corrupto. Mercenario. Meo Dios, caralho. Fischer. Sin vergüenza. Usted que siempre me manda sobrecitos. No le puedo fallar, ¿eh? De una indica para arriba, por favor. A la principal, Marcel. Guardiola, bueno, sí. A ver. Alemania. Por favor, el bueno. Sí, el bueno. Florian. Florian Burts. Casi medio millón de monedas. Ya es así. Tranquilo, papi. Tranquilo, acá estoy yo. Llegó Florian. Qué rica carta, hermanos. Como lo dijimos hace un rato. Muy potente. Muy hábil. Muy gambeteador. Muy sabrosón. Me encanta, hermano. 450K. Para adentro, hermano. Sí, sería. Vamos con otro. Pero aún en la Fútbol Club. Venimos bien, ¿eh? En el último rato empezaron a salir cositas. Tengo miedo de mufarlo con lo que acabo de decir. Así que, si así fue, le pido perdón al portador de esta cuenta. A mi querido Fernan. Alemania. Cámara lenta. DFC. Ay, enfermaros. Continuemos. Perdón. Lo anticipé. A ver. Totswundeliga. Requinoa unido. ¿Qué queremos, hermanos, acá? Un Bellingham. Podría ser el día de hoy. Me alegraría mucho la jornada. Ay, el primer burro. El primer que eres en tu propio jefe. Ay, media noventa. Ay, media noventa. Lincoln Tadich, bro. Pensalo. Ideal para plantillas iniciales. Con una carta de valor de 30 mil monedas. Por favor. Corrupción total, muchachos. Continuemos. Bueno, mi querido Yuju. O Culiada Champagne o Bellingham asegurado. No hay escalas acá, ¿eh? ¿Apuntamos alto? ¿Soneamos alto? ¿Volamos alto? Por favor. Por favor. Canadá, por lo menos. Ay, Alemania. Ay, MCO. Ay, el burro. No, no. Culiada Champagne. ¡Mela! Totswundas Liga número 29.337. Estoy para un Bellingham. No vimos a Lewandowski. No vimos a Kivic. No vimos a Erling Haaland. Hay muchos, ¿eh? Ay, no. Era broma. Le acabo de sacar al Serbio en el asegurado de la Saudi. Dije, Kosti ya hace muy buen link. Perdón. Es culpa mía este. Perdón. No, soy un corrupto, muchachos. Estoy literalmente vinculado con EA Sports. Era un vínculo de corrupción que me va a llevar a la cárcel, hermanos. Qué cosa de locos. Literal. Le saqué el Serbio en el de la Saudi y le dije, bro. Tranquilo que ahora te sale Kosti para hacerle el link. No, no da risa, bro. No da risa. Pack de jugadores tos de la Bundesliga. De la Bundesliga. Bilardismo Fotoclub. Vamos a ver. Alemania. Poh. Ay, no. Y el hermano. A pensar. A pensar en el siguiente, hermanos. Continuamos. Continuamos. Bocha Fotoclub tiene 2.000 monedas, hermano. Si hay pobreza, que no se note. Por favor. Era una carta cara. Excesivamente cara. Exageradamente cara. Holanda. No, volvimos a este corrupto. Hace mucho que no le veíamos la cara. Mercenario. Chao. No te quiero ver. Chao. Retirate. A huir. Continuamos. Dinamo Fuchivo es Kluvi. Y en el momento donde la existencia dice. Sí, señor. Hoy es el momento de sacar a Bellingham. Alemania. Oh, no. No es gracioso, bro. No da risa. Ahí te damos. Tots de la Mundeliga número 37.338. Si es Neuer, me flagelo. Si es Frimpón, me lastimo. Si es serbio y no dije nada, pero también requeriría cierto tipo de daño. No lo vamos a hacer. Hay que cuidarse. La salud ante todo. Gracias. Los burros. Parece a veces la salud. Siempre primero. Hay un mensaje en Michelle. Saco a Bellingham que no quepan duda. Humor, bro. Humor. Mensaje. Saco a Bellingham. Qué vano por él, eh. Que no quepan duda. Me sirve. Me sirve. Me sirve un tipo con inventiva. Merece lo mejor, eh. Acá la originalidad se tiene que premiar. Se tiene que pagar. Llega a salir Bellingham, hermano. Y me vuelvo loco. Me desquicio. Se lo merece, eh. Ay, Alemania. Difí... Ay, que no le quepan duda de que le... Acá. Se lo tanto acá. Me sale Bellingham que no quepan duda. Ja, ja. Another one. Mendoza Fútbol Club. Quiero un bombazo más. Estoy para un Bellingham, un Tito Lewandowski, un... Kimmich. Quizás. No estaría mal. Alemania, MSD. No hay pilota. Soy Schlotterbeck, no. No, continuemos. No puedo ver más estos burros. Me hace mal. She fucking she. A ver, Tots de la Bundesliga. Vamos de. Observemos. Ya le respondí, Frafinta. Rubén Díaz, hermano. Jumillías. Tots de la Bundesliga, Frimpón. Otra cualidad de Champagne. Otro burro. Que nos vuelve a aparecer en pantalla, muchachos. Muchos burros el día de hoy, eh. No me está gustando. Me dijeron que tenía que hacer. Un Napi a pack. Para sacar a Bellingham. Hay que hacer. Hay que hacer un Napi a pack. Por favor. En cámara lenta, Frimpón. Mi nariz la nerfearon, bro. Me nerfearon la nariz, bro. Todo el mundo dice. Que Lucho sabe inglés, muchachos. Este tema nos va a ayudar. Lucho sabe inglés. Por favor. Hágalo. Alemanhan. DFC, no. Quiero llorar, bro. Sueño con otro bombazo más. ¿Qué querés que te diga, hermano? Yo sueño. Solamente sueño. Soy solo un soñador, bro. Y quieres soñar en esta vida. No se ve nada. No, no soñemos más, muchachos. Demos de baja todos los tipos de sueños que hoy nos están haciendo una culiada de Champagne que va a quedar en los libros de historia. ¿Qué vergüenz? A ver, Tots número 378 de la jornada. ¿Tenemos tiempo para una alegría más? ¿Hay tiempo para algo que no sea una culiada de Champagne? ¿Es eso posible? Francia. MD, bueno. Volvemos un poquito al sendero de los de AVI. 30 Tots después. Pero me gusta, hermano. Cartita de 160K. 150K. Chetado, revulsivo, rápido, esquilero. Corredor. Regateador. Ratonero, me sigo, hermano. Me gusta D'AVI. Tots número 999. 1999. Lupita te llueve. Por favor, una alegría más. Después de D'AVI, sale el sol de vuelta. Sí, señor. Pumba. Alemania. Poe, Neuer, Culiada, Champagne. No hay más comentarios. Los vimos demasiado estos burros. No podemos seguir repitiendo las mismas boludeces. Continuamos. El último de la jornada. A ver, el balance es negativo, Tots. Creo que hay demasiadas Fs. De todas formas, 6 cuadrados el SBC. Si tienen medidas, si hicieron mejoras y craftearon, sí lo completaría. A veces puede salir bien, a veces puede salir mal. En este caso, nos vamos con un empate técnico. Pero creo que hay que tener en cuenta que por más barato que esté, nos van a dar muchas Fs. Asumirlo como tal y arriesgarse si es que les interesan Tots en la Bundesliga. Si tienen pocas monedas y no juegan con Bundesliga, no lo hagan. Si tienen Bundesliga o simplemente tienen medidas en el club o monedas, complétenlo porque por los jajas por ahí les sale Bellingham en Kunku. Como vimos hoy, que pueden salir y les cambia la vida. Pero es un SBC que demostró estar ahí. Promedio.